¡Hola! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos, bienvenidos gente, bienvenidos aquí a una batalla de Overwatch. Gente, creo que he jurado, bueno, me he convertido en lo que he jurado que no me iba a convertir en esta partida. Ha sido esta partida, no sabéis cómo, a ver, ha estado fuertísimo, ¿eh? Pero ha sido casi imposible derribarme con Moira en esta partida. Mirad esto, disfrutar, me callo, os voy a poner música, pero disfrutar de esta partida porque yo la he disfrutado muchísimo y es una de las partidas que yo había jurado nunca convertirme con Moira. Yo solamente digo esto, disfrutad. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 acabar con los enemigos la verdad es que mi equipo era bastante bueno bueno os sigo dejando y y y y y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si os habéis dado cuenta, la que estaba carrileando en la batalla era yo, porque soy yo, me matan a mí, me da una culá, un asentón el winzone y terminamos... Terminan que otra vez nos vuelven a hacer, pero la verdad es que esta partida la he disfrutado mucho, pero miren, mirad esto que agresiva que estoy aquí yo, estoy demasiado agresiva, ni yo ni me lo creo... ¡Suscríbete al canal!